CMO Construye Informa Como parte del Consorcio Salud Loreto, CMO construye en conjunto con la prestigiosa empresa italiana Pizzarotti, el Hospital César Garayar García de Iquitos, que reemplazará al actual hospital que tiene más de 70 años de antigüedad y beneficiará a más de 320.000 personas del Departamento de Loreto. Este hospital de categoría 2-2, al mismo nivel de los más modernos e importantes de Latinoamérica, contará con 170 camas hospitalarias, 30 consultorios externos, 6 ascensores, 2 ambulancias con cuidados intermedios, un data center de última generación, aire acondicionado con chiller, con tecnología de punta. Además, contará con más de 9.000 equipos de última generación. Nuestro consorcio comprometido con el pueblo loretano pondrá a su servicio un moderno hospital, que cumplirá con los más altos estándares de calidad y seguridad. Para ello, la construcción del nuevo hospital de Iquitos ha implicado un gran esfuerzo y desafío de ingeniería, puesto que por las características geotécnicas de la ciudad, el proyecto ha contemplado la colocación de más de 1.000 pilotes con un promedio de 10 metros de profundidad, logrando que el Hospital César Garayar García de Iquitos sea uno de los más seguros del país. Además, será el primer hospital que contará con la implementación del sistema tecnológico JIPON, que consta de fibra óptica cableada, el cual beneficiará con una alta calidad y velocidad al sistema de comunicaciones del hospital. Para la ejecución del nuevo hospital, el gobierno regional de Loreto, en convenio con el Ministerio de Salud, está realizando una inversión aproximada de 214 millones de soles. Este gran hospital cuenta con un área techada de 23.650 metros cuadrados y operará en tres modernos bloques principales de 5, 6 y 3 pisos respectivamente y un bloque de servicios generales. La construcción de este moderno hospital generará más de 1.000 puestos de trabajo de forma directa en su nivel más alto de producción y más de 1.500 puestos de trabajo de forma indirecta. El avance de la obra a la fecha es de un 45% a nivel de estructuras y un 19% a nivel general, superando en todo momento los avances programados según contrato. Próxima entrega Enero de 2020 En el momento 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 en el